Plan, que habría que hablar con él. Plan. Mis dios, mis humildes manos han recibido el encargo de fabricar un arco usando un único colmillo de leona, otro de lince y otro de leopardo. ¿Tienes alguno? Pues tengo todo. Si estás dispuesto a ofrecer un precio justo, tengo los colmillos que necesitas. ¡Claro! Conozco bien el valor de un buen tiente. Tener tu propio arco hecho de poderosos colmillos, ¿te parece un precio justo? Me parece una buena mordida. Vale. ¡Oye tú, mis tios! Un arco digno y artemosa. Mi próxima obra maestra será una armadura de colmillos. Todo tiene su público, supongo. Una armadura de colmillos. No sé yo si cumplir. ¡Joder! A por él. O a por ella. Vamos a muertísimo. Literalmente, porque vamos a tiñarla unas cuantas veces, como me de un solo golpe. Hostia, pero se me ha ido la visión por completo, ¿eh? Ahí, ha sido como... Hostia, que no se hubiera puesto adelante. Mi culpa no fue. Tiene muy claro lo que quiere, ¿eh? Es como que va para adelante y para atrás. ¡Hable rápido! ¡Ah! ¡Un calor! ¡Se va! ¡Se va! ¡En marcha! Jugaba en su momento, ¿por? ¡No! 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 Y ahora muérase ya, por favor 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 ¡Vamos! No se me había ocurrido esto antes Es que son 40 segundos Y ahora muérase ya, por favor ¡Vamos! No se me había ocurrido esto antes Y ahora muérase ya, por favor ¡Vamos! 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 Y ahora muérase ya, por favor ¡Vamos! ¡Vamos! Te he dicho ya, por favor Te he dicho ya, por favor ¡Vamos! 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 No me acuerdo de lo que cené la semana pasada, tío O sea, sorry, pero... ¿Qué te preocupa, anciano? Me muero, mis dios Lo siento en los huesos Pero antes Hay algo que debo hacer Ayudarías a este anciano a cumplir su último deseo Puedo ofrecerte los dagmas que me quedan No negaré a un anciano su último deseo ¿Cuál es? Siempre le decía a mi esposa que un día la llevaría a ver las flores rojas En la cima de la montaña del recreo de Zeus Un lugar hermoso Grandes vistas Pero se fue con el barquero antes que yo, mis dios Y no llegué a cumplir mi promesa Por una cosa o por otra ¿Sabes lo que te digo? Hijos La guerra Lo que sea La situación era dura Harías todo lo posible Eres buena persona, mis dios Pero la defraudé Sin duda Entonces ¿Qué puedo hacer? Necesito que me traigas flores rojas de la cima del monte Ida Para poder llevárselas a mi esposa cuando me reúna con Hades Con unas pocas bastará Tráemelas aquí Te estaré esperando, mis dios Y... no me queda mucho Lo comprendo Vámonos Corre Y respecto a que te hayan baneado Pues... Ponuzi Lo siento A ver, hay cientos de miles de servidores Así que tampoco hay mucho drama La verdad Pero lo que te estaba diciendo Si me conociaste antes Lo siento El no acordarme Pero es eso Prácticamente me cuesta recordar Hasta lo que hice la semana pasada Pues... Te puedes hacer a la idea Que... Vamos Vamos Te veo A ver, memoria de pez Si me conoce de antes Estamos hablando de hace dos años Jamón Creo Ya... ¡No! Estoy드�ida Pero, ahí operator Vamos ¡Vale! Pobrecito, sigue ahí muerto. Pobrecito, sigue ahí muerto. ¿Esas flores son...? Sí, me pidió que se las trajese. Viejo idiota, ¿por eso te fuiste tan lejos de Pezca? ¿Para cogerle flores a Mater? Idiota, anciano cabezota. Toma. Muchísimas gracias, mis dios. Hizo una promesa a su esposa, y yo le hice una promesa a él. No tengo nada que pueda ofrecerte. Mater estará muy contenta de que le lleves flores. Cuando vivía, nunca lo hiciste. Ahí está. Ahí está. Esto era. Aquí lo tenemos, taller de festo. Vale. Ahora... Ahora... A ver, vamos a hacer un poco trampa, ¿vale? Para explicarte cómo funciona esto. Voy a ponerme en esa atalaya. Y... Es que mola mucho. Mola mucho. Mira, espérate. Mira, espérate. Que por eso también vamos a necesitar... Muchos... 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 Muchas... Muchos... 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 Más drag más. O sea... El capitalismo, el videojuego Vale No Vale, por favor, que no haga un cagado Hola, Efi ¿Qué se te ofrece? Más información Ahora Los grabados Los podemos mejorar ¿Tú sabes que Siempre habían puntos a la izquierda? ¿No? Pues ahora habrán Puntos a la derecha ¿Qué pasa? Que son caros de cojones Puntos a la derecha Puntos a la derecha Hay que subirlo de nivel Y para subirlo de nivel Hay que subir de nivel Puntos a la derecha Y es el temario En cuanto llegamos Al límite Al máximo posible Del grabado Pagando Podemos ampliar La legendaria Nosos Antiguo palacio del rey Minos Por ejemplo Así es como conseguí yo El ataque que tenía yo En la otra partida Que hacíamos mierda a todos Pues ahora lo mismo Pero con asesinato No toques el cofre Es mío No soy una ladrona Pero se lo fuese Preferiría robar algo De más valor Retira lo dicho Estas ruinas Estas ruinas son un lugar Bastante curioso Para acampar ¿Qué haces aquí? Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo En este mismo sitio Mi padre El gran aventurero Nikios Se adentró en el laberinto Para robar el tesoro Del Minotauro Yo estaba fuera Escuché gritos Y rugidos Luego sus hombres Salieron corriendo Sus hombres Pero no mi padre Tengo que salvarlo El Minotauro sería rival Para cualquier mortal Pero no lo mató Teseo No, Mistios Está vivito Y coleando ¿Dónde está? Dijiste que el laberinto Estaba bajo tierra Sí Hay una trampilla De aspecto siniestro Bajo el templo Llévame allí Mataré al Minotauro Encontraré a tu padre Y... Encontraré a tu padre ¿De verdad? ¿Lo harías? El Minotauro morirá Y encontraré a tu padre Gracias, Mistios Nadie me cree nunca Tranquilízate Y llévame al laberinto ¿Cómo te llamas? Ardos Ven, sígueme La entrada está muy profunda Abajo tierra Es por aquí abajo Este lugar Te va a dejar estupefacta, Mistios Hay una sala enorme Y un agujero enorme En el suelo Con una puerta enorme Todo el mundo habla sin parar De cómo Teseo Mató al Minotauro Mentira Lo he oído Un rugido Como... Como un trueno Sí Eso es El Minotauro Está aún vivo Y hambriento Genial Me alegro De que estés aquí Ahora mi padre Quizá pueda salir De ese maldito laberinto ¿Hace cuánto de esos? No sé por qué pusieron la entrada Tan... Ya hemos llegado ¿No te parece increíble? Bien... Minotauro No No No